¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de cuándo estén viendo esto. Es viernes, ya es la una de la tarde. Y estoy haciendo este video con el fin de contestar algunas de las muchas inquietudes que he estado recibiendo acerca de lo del evento de Supra vía inbox o vía otros canales directos. Y voy a contestarlas para no tener que estar respondiendo uno por uno. Entonces, les voy a pedir por favor que este video se lo reenvíen a todos sus amigos que tengan las dudas para que todo el mundo tenga la información. Voy a tratar de ser rápido, aunque son muchas las preguntas. Me voy a saltar algunas. Aquí hay 24 preguntas más las que yo puse. Ok, número uno. ¿Dirán los spots en los que estarán? Obviamente no, si estás de suerte y estás patinando en el spot cuando lleguen los de Supra, ya te rayaste. Pero no, no se va a decir porque ellos vienen con fin de grabar para su tour. Entonces, no comparten la información de en dónde van a estar patinando los de Supra. ¿Cuándo van a entrar a Naya Houston? Buena pregunta, no tengo idea. Habría que checar ahí con sus patrocinadores a ver si hay planes o qué onda con esto a corto plazo. Y no tiene que ver con lo de Supra. ¿En qué spots estarán? Ya lo contesté. ¿Dónde va a ser la demo y por qué es privada? ¿Van a patinar los de México con los de USA? Probablemente patinen los de México, no lo sé. Yo diría que sí, pero no es mi evento. Así es que esa info ya se verá en el momento. Número dos. ¿Por qué es privada? Pues porque así lo está determinando Supra México. Tienen sus razones para hacerlo. Lo van a hacer con mucha seguridad. Tengo información de que va a ser un evento con mucha calidad visual y además se va a transmitir vía live stream o webcast para que la banda lo pueda disfrutar quienes no tengan la oportunidad de ir. Toda esa información no la tengo en este momento, solo sé lo que te estoy diciendo. Luego, bueno, hasta aquí gracias a Charlie Vega, Luis Ramírez, Uriel Miller Skate e Iván Asencio. Martín Flores, estaría bien que los patinadores que tengan alguna foto con dicho patinador del team, cual fuese, tuvieran el chance de un autógrafo más VIP o un acceso no tan complicado. Estaría chido, pero no lo tienen contemplado o no han informado nada al respecto. ¿Qué días estarán en Guadalajara y qué spots van a patinar? No sé si van a estar fuera del DF, pero hasta ahorita solo sé que van a estar en la Ciudad de México. Probablemente no visiten otros estados. No está confirmado esto, pero es lo más probable. ¿Cómo va a estar eso? Dice Soka Screen. ¿Cómo va a estar qué? La banda de repente hace preguntas como que no son muy definidas. ¿Cuándo va a ser la demo? Pregunta en el DF. ¿En dónde? ¿A qué hora? Va a ser el 14 de septiembre. Ya se dijo en dónde, lo dijo el Tortuga, pero yo no voy a promover el lugar. Porque además tienes que llevar tu boleto. Entonces a toda la banda aquí quiero aprovechar para decirles que no vayan si no tienen boleto. Porque no los van a dejar entrar. Eso es lo que me dijeron. No es mi evento nuevamente. No estoy organizando yo. Solamente estoy apoyando a promover esto. Entonces, por favor, entiendan, no va a haber lugar, no va a haber boletos ahí. Si no traes boleto, no hay entrada. ¿Ok? Luego, eso fue Soka Screen. Alex Lozano, ¿dónde estarán? Yo solo quiero ver a Liz Arkin. Pues no se sabe. Va a haber firmas de autógrafos que ya se están publicando. Checa las redes sociales. Checa en arroba Reskate o en arroba en Twitter y en Facebook. Ya salió la primera demo que va a ser el viernes. Chequen el flyer y búsquenlo en las redes sociales para que vean horarios y demás. ¿Cuántos pases vas a dar en total? Tengo seis pases individuales. Seis pases individuales que voy a estar dando a lo largo de la semana. Como valen oro, no tienen un precio, más bien no tienen un valor. Digo, si lo tuvieran sería muy elevado el costo. Se van a tener que rifar. Y ya logramos ayer y antier elevar a Trending Topic en Twitter. Lo que es el uso y la gente y el trabajo que estuvieron haciendo para ganárselos. Y no va a cambiar. Entonces, se tienen que rifar y estar pendientes de los canales en YouTube de rescate.com, arroba Reskate. Y arroba Reskate en Facebook para que estén pendientes con eso. Además, quiero anunciar en este momento que vamos a dar, y durante la semana lo vamos a hacer, durante esta semana, fin de semana y la semana que entra, vamos a dar un pase, un solo boleto para un meet and greet. Un solo rider se va a poder codear con los riders de Supra, Estados Unidos, todo un día. Se va a subir a la camioneta y va a estar con ellos todo el día. Entonces, imagínate qué valor puede llegar a tener esto en términos del trabajo que vas a tener que hacer para lograrlo. Solo existe uno y va a ser a través de los medios, ya sabes, arroba Reskate en todos los medios sociales. Entonces, va a ser como el de, pregunta eso anterior, lo preguntó André Becerril. El Isai Eskate pregunta, va a ser como el de Paul Rodríguez, el de Paul de seguro, de seguro. A ver, voy a interpretar. Va a ser como el de Paul Rodríguez, de seguro. ¿Para qué piden boletos? No pone signos de admiración. Y Isai, precisamente por eso se está diciendo que van a ser con sus boletos, ¿sí? Y va a haber mucha seguridad y por eso la gente no debe de ir si no tiene boleto. O sea que, olvídense, no es una demo abierta al público. Nuevamente, esto es un manejo totalmente de Supra México. ¿A qué estados vendrán? No, no se sabe. Probablemente solo estén en el DF. Pregunta Díaz González, Big Diver. Ya muchos sabemos dónde será, pero no sabemos si será gratuito o gratuito la demo. No, o sea, no es gratis, es por invitación y es privada. No va a ser público. Aunque sepas dónde sea la demo, no va a haber acceso si no tienes tu pase. ¿Cómo será dicha demostración? Eso es una sorpresa. No te van a decir cómo va a ser la demo. Y la fiesta también. Bien, si hay fiesta, va a ser únicamente por invitación. Y eso seguramente los van a regalar en los medios que se asocien con la gente de Supra. Uno de ellos es a través de rescate.com. No es el único medio. ¿Ok? Para que estén pendientes de todos los medios especializados. O tal vez no especializados, no lo sé. Pero yo les diré en dónde. Cuando caiga la info. Si no estoy dando info en este momento, no la tengo oculta. Y no la voy a dar por inbox. Solamente a través de este video. Fernando Hernández dice, güey, ¿ya te emocionas más tú? Pues imagínate quiénes vienen. Si no te emocionas tú, no sé qué va a pasar. ¿Por qué va a ser privado, pinches payasos? Dice Daniel Alejandro Cortés. Pues porque así lo quieren. Punto. Así lo quieren. ¿Ok? Si no quieres ganarte boleto o si no quieres trabajar por ganarte boleto, no hay problema. Pones el webcast si lo quieres ver. Así es. Así lo están decidiendo. Ellos, otra vez, es la gente de Supra. Yo solamente estoy comunicando en la info que me pasan. Daniel Alejandro Cortés. ¿Por qué no lo hacen más libre como P-Rod? Ahí se demuestra que tanta banda son que lo quieran, que lo hicieran para la banda como debe ser. Lo estoy leyendo textual. Medio entendí la pregunta de Daniel Alejandro. Pero P-Rod, 7 mil personas, locos, vueltos locos, no lo dejaron patinar. Pudieron asesinarlo ahí. Perdón. O sea, abierto al público. Como que la banda demostró que de repente como que no se alcanza a comportar, ¿no? Entonces, no creo que vaya a ser público, que vaya a haber algo público. César Augusto, RB, dice, ¿firmarán chichis? Entonces, no sé, a la mera hora si les pones unas, las tuyas no creo que las firmen, pero a lo mejor. Y bueno, no comentaré más al respecto. Luego, Octavio, ay, me está dando acá un piquetillo. Octavio Samitis, ¿habrá demo o algo que harán los de Supra que sea público y sin costo? No va a haber nada, solo las firmas de autógrafos, que hasta ahorita sé, van a ser dos. Y únicamente se ha publicado la información de una, checa en mi timeline, en Facebook y Twitter, para que te den la información. De parte de una fan que quiere boleto desde el miércoles chingándole Octa Sambovitz en Twitter. Síganla, pero pues no sé. Así está la cosa. ¿Dónde será la firma de autógrafos y dónde puedo comprar entradas? En Zarape, ya les voy a soltar la info, pero chequen la información en el flyer que ya publicamos, que mandó la gente de Supra. ¿Cuándo contactarán a los que ganamos y si nos darás las playeras, gorra y estampas que pusiste en adrenalina ese mismo día? Se las van a entregar la gente de Supra. Yo les voy a pasar la dirección y el horario en el que pueden pasar a recogerlos. Víctor, si ya me mandaste tu mail, yo te envío la respuesta, tan pronto tengan la información. Cris de esa, tú manejas los boletos, solo los seis que me dieron y no tengo más y se van a dar únicamente a través de las redes sociales y nada más. ¿En dónde se venden los boletos para lo de Supra? No va a haber venta de boletos según sé, porque son tan poquitos los boletos que si tuvieran que venderse para lo que fuera, valdrían oro. O sea, hubo gente que dijo ayer que pagaba cinco mil pesos por un boleto. Pero no, hasta donde sea no se van a vender. Yo voy a agregar unas preguntas que me han estado haciendo vía inbox y son, las voy a preguntar aquí. Y perdón de nuevo, pero son demasiados chavos y yo acostumo a responder uno por uno cada vez que alguien me escribe por inbox por cosas que pueden ser importantes para la banda. Pero en este caso todos me están haciendo las mismas preguntas y tengo que ignorarlas por cuestiones de tiempo. No voy a poder responder 40 mensajes que me están mandando por inbox cuando hay gente como ustedes que están atendiendo la información a través del video o a través del timeline y que se están aguantando. Y esa banda por inbox cree que porque me puede contactar por inbox les voy a dar información o les voy a poder pasar un boleto o lo que sea. Y no es así. Yo estoy dando todo lo que tengo, lo voy a estar dando públicamente. No tengo ni boletos para mi staff y esta va para la gente que me conoce. No tengo boletos para staff, por lo que para los cuates no tengo disponibles. O sea, así es. Lo siento. Únicamente tengo para mí, probablemente para un camarógrafo y filmer, la gente de Adrenalina Extreme, por ejemplo, va a estar cubriendo, etc. Por ahí me salte una pregunta que dice Arturo Alaniz, quiero ir a tomar fotos al evento, una cobertura personal, ¿cómo le hago? Según tengo entendido, solo si estás en un medio acreditado con ellos vas a poder entrar como para tomar fotos. Yo creo que blogs personales y coberturas personales no va a haber. Pues así es. Si tienen dudas, contacten a la gente de Supra a través de su página en Facebook. Luego, decía yo de las preguntas que me están enviando. ¿Me regalas un boleto? Es que soy fan de Supra desde que nací y están. Por favor, por favor, por favor, por favor. Pues no. No puedo regalar boletos en privado porque si no la banda en público se saca de onda y el que sale trasquilado soy yo. Así es que no me pidan por favor boletos en privado. ¿Sabes dónde puedo comprar los boletos? Ya lo dije, no va a haber venta de boletos. ¿En qué medios estarán regalando los boletos? Eso es importante. No me han dado una lista de medios, pero muy probablemente estén los medios regalando. O sea, tal vez Dropping, tal vez Urbe, seguro. Porque son los medios que están haciendo la comunicación en México. Tal vez TuSkate, no lo sé. Ahí Supra verá quiénes son los medios que lo están regalando. Los que yo estoy dando son por parte de Adrenaline Extreme, que es el programa que lanzó en tele la campaña con el equipo Supra. Y Rescate.com, que en este caso es un servidor. Y que por ahí te comparto la nota que voy a tener oportunidad de conducir este increíble evento y grabarlo y narrarlo para tele al mismo tiempo que lo estoy conduciendo. Se están cerrando los detalles y estoy contento de contarte ese detalle. Igual y ni te importaba, pero me siento chido de compartirlo. A ver, tengo aquí unos mensajes. Sí, me están diciendo que no, precisamente no se puede comunicar, ni dónde van a estar, ni nada. Lugar y hora no hay. O sea, de verdad, nadie sabe nada. Pasen ustedes por sus boletos, contáctenlos, no lo sé. Pero no se puede ir al evento si no conocen los... Si tienen entrada o no, ¿ok? Creo que es todo para este primer, tal vez haya más. No lo sé, si entran más preguntas diferentes, haré otro video de lo que es el... Preguntas frecuentes del evento de Supra MX. Voy a regalar los boletos, por favor estén pendientes de twitter.com diagonal rescate, facebook.com diagonal rescate. En el YouTube, agréguenme o síganme a través de YouTube. La dirección es rescate.com y se escribe todo con letra rescate, con K, P-U-N-T-O, com. Rescate, P-U-N-T-O, com. Y voy a estar ahí. Vamos a hacer un cotorreo y vamos a aprovechar esta cuestión que está generando esta visita de la banda de Supra para levantar la voz y que nos escuchen allá afuera en Twitter, en Facebook y que todo mundo comparta todo esto. Comparte mucho este video, por favor. Porque la idea es que todo mundo esté conectado y que podamos hacer grandes cosas a partir de ello, promover cosas chidas para la banda. Y esto va a depender de ti que estás viendo este video, de ti que estás posteando y preguntando. Y quiero agradecer a la gente que me contacta. De verdad, gracias. O a todos, vía privada, en público, etcétera. O que me están haciendo preguntas cuando ando en los skate parks y demás. Gracias, de verdad. Voy a procurar darles toda la información que tenga en público. No voy a guardar nada para el privado. Entonces, por favor, pendientes con eso. Voy a cerrar este video. Ya me voy a patinar. Este es un nuevo video flyer. Y en la noche vamos a estar haciendo cotorreo, ya saben, para regalar esos boletos. Y empezaremos a idear la forma de regalar ese meet and greet con el equipo Supra de Estados Unidos. Yo soy Paco Manzanares y quiero agradecer tu atención durante todo este tiempo, el tiempo que ha durado este video. Y pues me despido. Nos vemos en el Coping.